El fervor floreció en el corazón de un grupo de católicos de cabellera plateada. Son de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad quienes protagonizaron el viacrucis viviente. Para recordar la pasión y muerte de Jesucristo. Sus atuendos fueron confeccionados por ellos mismos. Don Víctor ha personificado a Jesús desde hace dos años, papel que lo llena de alegría y orgullo. No es fácil, ¿verdad? Porque representar a nuestro Señor no es fácil. Pero gracias a la bendición de Él, miren, me dicen ellos que les gusta. Azotado por soldados, camina a paso lento con la cruz en hombros. Hace una parada para elevar plegarias y dramatizar cada versículo bíblico. Venga a nosotros tu reino, ahora es el Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. En la Tercera Estación Jesús cae por primera vez. En la cuarta se encuentra con su madre, la Virgen María. ¿Qué te han hecho? He recorrido seguir los pasos a la parte de mi hijo para ver qué sucedía con él, porque mi corazón hasta habían destrozado. Así recorrieron el camino de la fe. En 14 estaciones recordaron con amor y agradecimiento lo mucho que sufrió Cristo para salvarnos del pecado. Los abuelitos acudieron los sentimientos cuando Jesús fue despojado de sus vestiduras y clavado a la cruz. El momento más especial fue la resurrección y para premiar el trabajo de los actores, sus compañeros les dieron una lluvia de aplausos.